Pero es como que la gente ya no se lo está bancando y por primera vez en la historia está perdiendo seguidores. Pero este tipo, la masa muscular, no la construye solamente con entrenamiento, sino que se mete en muchas más cosas. Quiero que vean cómo tiene la roca el codo hecho mierda. Fíjense, todo hinchado, que vos andás llorando por ahí porque hace una flexión de brazos y ya, ay, me tira el codo, qué sé yo. Bueno, él lo tiene hecho mierda. Pero nos dice que aún así le va a dar igual de duro al gimnasio. El tipo no se rinde, el tipo sigue para adelante. Es como un personaje de sus propias películas. Pero, ¿cuál es el problema con esto? Uno ve esto y dice, wow, muy motivante. El tipo sigue para adelante, siempre postea videos del entrenando, siempre nos muestra cómo sigue avanzando a pesar de todas las dificultades que pueda tener en su vida. Pero el asunto es que últimamente la roca está perdiendo seguidores. Es algo inédito después de tantos años de ganar millones por año. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué será que la roca, alguien tan querido, respetado, admirado, que sale en cuanta película se te ocurra, esté perdiendo esto? Bueno, justamente porque aparece en cuanta película se te ocurra y con una actitud muy particular de ser un vendedor con patas es que la gente se está cansando un poco. Nos va mostrando cómo es que su físico, el cual según él es completamente natural. De hecho, cuando le han preguntado si él consumía este video, él dice, la última vez que lo hice fue cuando era adolescente. O sea, dándonos a entender que el físico que tenía en aquel entonces, el cual era por cierto bastante peor, es un físico que, bueno, la verdad, él supo mejorarse a sí mismo y debido a la fuerza de la roca misma y debido por supuesto a su tequila, siempre presente en cada uno de sus videos, nos muestra cómo es que se mete un par de shots, un par de traguitos ahí y se va directo a entrenar. Literalmente, nos está diciendo que ese super entreno nos hace acá un salud y después nos muestra que se va a entrenar con un trago de tequila y un codo en estas condiciones. Fíjense que después pasan un par de días y nos muestra acá un video de cómo es que ya está recuperado, cómo está entrenando y qué sé yo. La cosa es que obviamente este señor siempre va a tener gente que lo apoye, siempre va a tener gente que lo quiera, pero es como que de repente las personas más escépticas o las personas que es como que no son fanboys de nada, sino que simplemente ven a los seres humanos como son, personas que tienen sus errores, sus aciertos y demás, empiezan a decir, ¿qué es lo que ocurre por acá? ¿Por qué será que The Rock empieza a ser cada vez más como una especie de propaganda viviente con patas en lugar de un ser humano? Bueno, vamos a hablar un poco más de este personaje, el cual, por cierto, yo nunca toqué en el canal, o quizás sí, una vez hice un análisis natural ochuzado, sí, en su momento. ¿Por qué? Porque este hombre nos está diciendo que, con este físico que tiene en la actualidad, es un natural. Y de hecho, hay personas que dicen que él está en terapia de reemplazo de testosterona, algo que es muy normal en esas edades, al menos en esos lugares del mundo, así porque acá les chupa un tremendo huevo. ¿Pero qué es lo que pasa? Que hay quienes dicen que ni siquiera con terapia de reemplazo de testosterona, él podría llegar a obtener este físico. Porque si se fijan, miren, quiero que ustedes vean cómo era el físico de la roca cuando recién comenzó, y cómo está actualmente. Y de hecho, este de la derecha, ni siquiera es como está actualmente, él está mucho mejor. O sea, es como que este tipo es como el buen vino. Mejora cada día. Y fíjense, o sea, acá podemos ver más o menos cómo estaba cuando inclusive ya era famoso, por ser conocido como un tipo bastante fuerte, cuando hacía el rey escorpión o cosas así, que vos decías, mira, llamativo, buena genética, buen físico, qué sé yo. Fíjense, el ancho de hombro que tiene una bestia el tipo, literal una roca. Pero tendría a ser más bien como un gordito. Fíjense, cuando peleaba, estaba gigante ya por algo le decían la roca, pero no se compara con cómo está ahora, con más de 50 años. Y encima teniendo que laburar, encima ahora queriendo ser presidente de Estados Unidos, porque andaba hablando de cómo de postularse, porque claro, es lo que le falta como para superar a Arnold. Pero fíjense el tamaño de este hombre. Y encima, algo que le criticaban bastante, que a pesar de eso ahora sí pudo sacar, es marcar más todavía los abdominales, porque es como que siempre se burlan de que la roca, ah, es que el tipo este no tiene abdominales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué empezó a decaer, pero ya en picado? ¿O cuál fue la gota que derramó el vaso? Quiero que ustedes entiendan que este señor, escuchen lo siguiente. Se come de 6.000 a 8.000 calorías por día. Según la roca, para obtener este físico, tenés que comer brócoli, arroz y pollo, que sean entre 6.000 y 8.000 calorías por día. Y así lo vas a alcanzar. Bueno, la verdad es que en este momento, los pollos tiemblan en sus patas, porque la roca se los va a devorar, se va a comer la mitad de pollos del planeta para llegar a obtener este físico. Claro, obviamente, la típica persona que no tiende un pingo va a decir, wow, sí, debe ser que come mucho, entonces está muy musculoso. Eso debe ser, ¿verdad? Señores, así como lo dice el coach Greg, si él comiera esa cantidad de calorías, sería un obeso. Estaría pesando 100 kilos más de lo que debería estar en este momento. Y lo que ocurre es que encima, vos lo ves, la dieta, sí, nos muestra un día en su dieta, que yo estaba ahí con su cocinera, y lo que ocurre es que en verdad, con suerte, sí, a duras penas, todo lo que él ha mencionado en este video, llega a las 3.000 calorías. Y vos decís, bueno, es bastante, sí, la masa muscular es algo mucho más acertado, mucho más cercano a la realidad. El tema es que vos te das cuenta que absolutamente todos en Hollywood tienen este discurso, ¿no? Su community manager le dicen, tiene que, listo, pollo, calorías, qué sé yo, pollo, brócoli, y listo, se acabó. Y fíjense que, inclusive acá vos lo ve entrenando pierna, con lo mismo que lo veíamos haciendo a Thor. Pelotudece, ¿sí? Se pone a hacer unos pequeños pesitos ahí, qué sé yo, y fíjense las piernas que tiene el tipo, pero claro, nos muestra acá la maquinita de ejercicio, qué sé yo, ¿viste? Y vos decís, realmente, ¿hace falta mentir tanto? Bueno, sé que les hace falta, porque un entrenamiento constante, aburrido, repetitivo, como suelen ser los entrenamientos de culturismo, que por cierto tiene un fisicazo, inclusive digno de un culturista, obviamente no un culturista misterio limpio, pero si un culturista de estas edades, o sea, una categoría así, andaría muy bien el tipo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Prefieren mostrar ejercicios de esos que son entrenamiento funcional. Si van, corren, se mueven por acá, por allá, hacen unos malabares con unas pelotitas, y la gente dice, ay, qué impresionante, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Fíjense, les voy a mostrar. Para que vean de lo que hablo, el primer video de análisis natural o chuzado que yo hice, fue el de este señor. ¿Por qué? Porque me embolaba ver el hecho de que este tipo lo mostraran constantemente haciendo entrenamiento, más bien tirando como a Croft, más bien entrenamiento funcional, sí, sí, muy aeróbico, sí, sí, mucho estado físico, que realmente para grabar una película no te hace falta tanto estado físico, sí, poder tirar una piña bien, con buena técnica, sí, ya está, eso te lo acepto, pero el resto, ¿por qué te muestran esto estos personajes? Por el sencillo hecho de que las personas van a ver esto y van a decir, wow, es algo muy complicado, muy fuera de lo normal, no es el típico entrenamiento aburrido de culturismo, que es constante, pero disciplinado a más o menos poder, ¿por qué? Justamente porque lo más eficiente es usualmente lo que después te termina aburriendo, se te termina cansando. La gente inconstante, la gente nueva, ¿qué es lo que quiere? Ah, sí, una rutina nueva cada mes, ¿viste? Le caen a los entrenadores al gimnasio y le dicen, no, me aburrí en mi rutina, ya no me sirve, ya no me motiva, cambiámela. Y vos decís, hermano, los ejercicios más eficientes están ahí por algo. Entonces van a estos personajes y te muestran, si yo voy variando mi entrenamiento, voy y corro por acá, salto por acá, hago esto, fíjense, siempre hay entrenamientos con soga, que vos decís, estás perfecto, si te funciona muy bien ese cardio, pero hermano, para desarrollar esa masa muscular, la gente ve esto y dice, ah, debe ser por esto, ¿no? Fíjense el entrenamiento re avanzado, claro, re mil vistoso, fíjense, ¿qué hace acá? Se ponen a hacer flexiones de brazo, con acá, con unas lingas ahí, con una tensión, y vos decís, wow, qué impresionante, hermano, esto no te va a desarrollar ese físico, pero justamente, lo hacen, ¿por qué? Porque es algo engaña a bobos, y que además, tiene el bonus de que, te sirve muchísimo para redes sociales, porque claro, vos ves un tipo entrenando press de banca, por ochentava vez, ¿viste? Como Sam Zulek, ¿no? Vos lo ves siempre, el mismo entrenamiento durísimo, pero la gente se aburra después de un tiempo de eso, en cambio ven esto, los nuevos y dicen, wow, qué maravilloso, qué impresionante, quiero eso, saben algo que yo no sé, y ese es el punto por el cual hacen estas mierdas, y claro, va a la roca, y te dice, sí, sí, es que yo como mucho más calorías, entreno muy raro, muy diferente, me llevo mi gimnasio a todos lados, bueno, sí, sí, llévate tu gimnasio millonario, que literalmente lo hace, viaja a su gimnasio con él, sí, un gimnasio carísimo a todo culo, pero eso no va a hacer que tengas ese físico, entonces, toda la gente que sabe, si lo entrevistaban a Eddie Hall, Coach Greg, Joe Rogan, absolutamente todos, saben que acá, esto huele mucho a culo, el tema es que claro, la roca, es literalmente, un político, un político que inclusive, cuando lo llegaron al show, el podcast de Joe Rogan, la gente se recagó de odio, porque Joe constantemente, lo acusaba así de ser alguien, que no solamente estuviera en TRT, sino en algunas cosas más, pero el tema es que cuando fue ahí, la roca tocó los temas que él quiso, Joe Rogan le hizo 100 preguntas, la roca respondió solamente a una o dos, de lo que a él le interesaba, hablaban de pelotudeces, de política, y ya está, ok, a ese nivel estamos hablando, es literalmente, un político, una persona que es, como una especie de cartel de publicidad viviente, una buena sonrisa, un físico llamativo, siempre quedamos bien, fíjense acá, actividad comunitaria, lo cual está perfecto por cierto, pero es como que, siempre actuando como político, y llega un punto, en el cual, las personas, se empiezan a cansar de eso, fíjense que siempre ocurre, como una especie de ciclo, en redes sociales ocurre, inclusive en muchos canales, lo critican porque, porque llega un momento en el cual, vos decís, ah mira que bien que me cae, que bien que me cae esta persona, es muy pero que muy buena, muy buena, y después llega un punto en el que, en el que las personas dicen, wow, esto es demasiado bueno para ser cierto, llega un punto en el cual, es como que vos decís, ah pero por qué todos, me terminan desilusionando, por qué es que todos los influencers, de repente, o son violines, o son esto, son aquello, o en el pasado, tenían una cosa oscura, que se yo, bueno justamente, porque se dedicaran a tener, una linda sonrisa, y no ser personas de verdad, fíjense que en el instagram, muestran todo esto, es publicidad, 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 o sea, una de cada 20 publicaciones, algo genuino, todo el resto es publicidad, y es literalmente, una máquina de hacer dinero, Diane de Ad, o sea, la publicidad, Johnson, literalmente, le puede caer muy bien el tipo, te pueden gustar sus películas, si vos haces lo que vos quieras con él, puede gustarte o no, el tema, es que estos son los hechos, la roca, está perdiendo seguidores, y además de todo eso, su físico, es falso, si, es como que yo cuando veo que una persona, miente tan abiertamente al respecto de esto, voy a decir, bueno, si está bien, está ganando millones gracias a mentir con su físico, pero el asunto es que cuando lo veo mentir tan abiertamente, yo digo, en qué más no me estará mintiendo, y siempre llevo esa ideología delante mío, se mete acá, en la WWE, si, es como que vuelve de nuevo, acá a la lucha libre, y él como dirigente en este caso, y la cosa es que el video con más dislikes en la historia de la WWE, fue porque lo metieron a la roca, en un momento en el que no correspondía, es como que le iban a dar el título a él en lugar de otra persona, y ahí tuvo miles de millones de dislikes, ¿por qué? bueno, porque el tipo, obviamente, vende bastante más, pero es como que la gente ya no se lo está bancando, y por primera vez en la historia, está perdiendo seguidores. Respecto al tema del físico, yo lo he analizado en el pasado, si vos crees que este físico es alcanzable, por el hecho de que, bueno, él es la roca, o tiene la genética, te quiero decir una pequeña cosa, mirame acá, a los ojos, así, como hay pelotudos que te dicen que, ah, como un pibe tiene 15 años, tiene mucha testosterona, entonces, por eso tienen esos fisicasos los pibes, bueno, lo mismo te dicen respecto a estas personas, ah, bueno, tiene 50 años, entonces, como tiene 50 años, quiere decir que lleva como 30 años entrenando, ¿no? wow, si en 10 años uno saca un fisicaso, a 30 años, ¿cómo no estará? y siguen esa lógica pelotuda, es lo mismo que decían con Jeff Cavalier, exactamente lo mismo, van y te dicen, no, lleva tantos años, hermano, entre los 30 y los 40 años, perfecto, te entiendo, estás en tu prime, estás en tu máximo de fuerza, ya tenés varios años de entrenamiento por detrás, en la espalda y entrenado bastante bien, ¿qué más? yo diría entre los 26 y 36 años, ¿sí? el pico de fuerza, de madurez muscular, de entrenamiento, buena experiencia y demás, pero después de eso, o antes de eso, no me vas a andar con la excusa de que, ah, es la genética, o es la etapa de la vida, no me vengas con esas pelotudeces, no me vengas, ah, no, es que el tipo, bueno, es que está muy grandote porque tiene mucha plata, el físico de este ser humano, está bien, es más grande, tiene más anchura y demás que el tuyo, pero este tipo, la masa muscular, no la construye solamente con entrenamiento, y no solamente con TRT, sino que se mete en muchas más cosas, si vos no crees eso, yo no puedo hacer mucho más para convencerte, estas medidas de esta talla, a esta edad, no son posibles, es el liver king nuevamente, la roca es el nuevo liver king, nos dicen por acá, para obtener su físico, nos dicen que, va acá, more play, more date, y dicen como que, supuestamente, el tipo es muy sospechoso por el tema de la ginecomastía también, nunca le hizo la pregunta del millón de dólares en el Joe Rogan, en el podcast, y eso es lo que tenía mucha gente embolada, es como que Joe Rogan también se quedó ahí como muy tranquilito, por ejemplo, ejercicios como este, si, si, muy fitness, muy entrenados, que se yo, se ve muy vistoso con cadenas y todo ahí, pero hermano, eso no te va a desarrollar esa masa muscular, jamás, durante 5 a 10 años ha llevado todas esas miles de calorías encima, no es lo que él come, sino lo que ha comido una vez, constantemente mintiendo con su físico, es como que claro, fíjense ustedes que uno dice, bueno, puede ser que te mientan en el tema del físico, pero después en el resto es buena persona, el asunto es este, que tanto de su persona no influye en su físico, hubiera él llegado hasta ese punto sin ese físico, realmente no, fíjense que es muy distinto, por ejemplo, el caso de Jack Reacher, creo que es, este actor, por ejemplo, que lo confesó, o lo confesó o lo descubrieron, hace una de dos, pero el tipo es otra cosa, porque ahora todo el mundo sabe, y es como que él abiertamente dijo que sí, entonces es muy distinto el físico de este tipo, o la actitud de la gente respecto a eso, por suerte, yo creo que está bueno que hoy en día al menos lo admitan, es un paso, el siguiente paso, obviamente, que en este caso ya no está engañando a la gente, pero al menos es un paso, el siguiente paso por supuesto es que no lo hagan, yo no creo que tal cosa ocurra, yo creo que de hecho los estándares van a tender, de acá a 20 años nada más, a que en las películas todos estén así, este va a ser el estándar en las películas en los próximos años, porque al paso que vamos, fíjense, pasamos de un Arnold, que sea algo rarísimo, ahora una roca que es lo constante, es lo promedio, o sea todos los superhéroes de Marvel, comparen los físicos de esos tipos, con los físicos de los superhéroes de los años 80, no tenían nada que hacer, eran tipos un poco más entrenados, y ya estaba, o inclusive con los James Bond, que en los James Bond por cierto, vas viendo siempre, el estándar de belleza ideal masculino, igual menos masculino, hombre mayor, y hoy en día el James Bond está gigante, y bueno, de acá a unos años, así va a ser el Capitán América, una cosa así va a lucir, y Hulk, bueno, ya ni te cuento, ahí lo tenés a Hulk, una cosa así, por cierto, si estás buscando trabajo como editor, o tenés algún amigo que pueda estar buscándolo, te dejo en el comentario fijado, un enlace para un video que está en oculto, con tal de que solamente vayan los interesados en el asunto, en el cual explico todos los requisitos, que tenés que cumplir, para poder aplicar al trabajo, más que nada lo necesito, para que me ayude en redes sociales, y en los Reels de redes sociales, y en las miniaturas, ahí te explico absolutamente todo, ya sabes, en el enlace, en el comentario fijado, ahí te espero, si les gustó este video, me gustazo, suscríbanse para muchos más, y por supuesto, planes de entrenamiento, motivación y demás, en el comentario fijado, nos vemos en el próximo video, chao.